Ya no podemos en tu alma, no podemos en tu alma, no podemos en tu vida. Con los pasos de cantores, en los cielos de la pago, no podemos en tu alma. En tu alma,eespero que llaman de tu alma, no podemos en tu alma. y 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 es la era la posición de los estandartes de los estandartes están todos alrededor de todas las misiones fidencistas bueno todos los que vinieron fidencistas fidencistas están todos hablando segundo jerusalén y 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